Buenas tardes a todos y sed bienvenidos al Carnaval 2022 aquí en Villaseguilla, ¿vale? Mientras que vamos bajando con ese pedazo de colorido que tenemos ahí arriba, os voy a contar con nada nuevo, que tenemos tres moladios, cuatro entidades, una eres individual o pareja, grupos y comparsas. Qué bueno que el tiempo máximo es de cinco minutos, pero en este año estamos poquitos y aunque todos no pasan de cinco minutos, luego vamos a dejar un poquito de más, ¿vale? También os voy a contar que, como siempre, se va a valorar originalidad, muestra de escena, creatividad, colorido, música, baile. Y bueno, voy a presentar al jurado que tenemos aquí hoy, que está compuesto por Juan Abello, concejal de Olíaz del Rey, Andrés Rodríguez, diseñador de modas, Oliva Díaz, que es portavoz y teniente de alcalde, y a Monacir, Javier Cepeda, concejal de Monacir, a Julio Pérez, a Almudena Calde, Ángel Sánchez, y a Almudena González, alcaldesa de Monacir, diputada provincial. También tenemos a Sergio Rópez, que es concejal de Buen Salida, y a Zoria, que es gerente de la asociación comacal Don Quijote. Y bueno, os agradezco a todos que estéis aquí hoy en esta tarde del frío. Bueno, esto es aquí habitual, de Villa Sevilla. Cada vez que hacemos carnaval, da igual cuándo, nos hace este tiempo. Pero bueno. Y bueno, que nada más, que vamos a esperar un poquito a que bajen... Ojo lo que tenemos ahí de fiesta. O miráis ahí arriba lo que tenemos. Bueno, os veo a todos como yo, con un colorido especial de carnaval. Vamos todos de negro a azul, que es lo que hay. Pero bueno. ¡No! Ojo lo que tenemos aquí hoy en esta tarde del frío. ¡No! 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 Bueno, estamos en suyo pasacalle de esta gente que no confuso. Pero les mando las gracias por este conocido que le dais a la fiesta. ¡No! 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 ¡Torino! ¡Torino! ¡Torino!